¿Cómo se puede dar rosquilla caliente? La rosquilla se pone en la pala Entonces se pone en el horno ¿Y luego? ¿Luego? Se cierra la tapa del horno y... Se espera 5 minutos hasta que se dore Vamos, vamos, suelta la pala Y enróscate ¿Cómo? No sé roscarme ¿Cómo que no? ¿Será que comeré hoy? Ponte en la pala, mira Te acuestas en la pala, juntas las piernas Te enroscas así Y te cubras con la cola ¿Entendiste? Sí, entendí La rosquilla se pone en la pala Se pone dentro del horno Se cierra el horno Y se espera 5 minutos hasta que se dore